Desde mi esquina le ofrezco esta reflexión. De plano, los golpes bajos al interior de Morena están a la orden del día rumbo a la gubernatura del estado de Quintana Roo para el año 2022. Resulta que un grupo de morenistas con afiliación a la actual alcaldesa soltaron el rumor de que Rafael Marín Mollinedo tiene intereses en ser candidato a la gubernatura del estado con el afán de tender una cortina de humo y quitarla del golpeteo mediático y enfocar los reflectores en el amigo personal del presidente de México. Luego de los resultados del pasado 6 de junio, los inquietos soltaron el mensaje de que Marín Mollinedo tenía aspiraciones de ser gobernador, pero poco les duró el gusto pues fue el mismo personaje quien dijo hoy a las cámaras de Cancún Channel que no tiene ningún interés en participar. Y además dijo que lo saquen de la lista, pues él quiere trabajar a favor de los proyectos que le encargó su amigo personal, el presidente de México. Las patadas bajo la mesa y los sombrerazos en lo público son evidentes entre los grupos de los suspirantes entre los que se mencionan a José Luis Pech Vargas, la propia, por supuesto, Mara Lezama, Luis Alegre, incluso se habla de Maribel Villegas, pero corrió el rumor también que en los próximos días podría renunciar al partido guinda. Y se incluye en la lista a Laura Fernández, afiliada al partido verde. Confirmando la conjetura de que lo quiten de la lista es para ofrecer un manto protector a la actual alcaldesa, el propio Marín Mollinedo se quitó la pedrada, pues dijo que tampoco a él le gusta que lo mencionen como aspirante a la candidatura de Quintana Roo, pues es blanco fácil de señalamientos. Pues con esto hay que esperar el desenlace de este nuevo capítulo en la carrera gubernamental por Quintana Roo. Yo soy Toni Salmerón, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!